Para garantizar la seguridad durante la temporada de mayor circulación de viajeros por las vías de Antioquia, la Policía de Tránsito y Transporte ha inspeccionado 80 vehículos de servicio público, entre los que ha encontrado 16 que por fallas en puntos como la suspensión y la dirección quedaron fuera de circulación. Este vehículo no va a salir a viaje porque no cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad para con ustedes. Me parece muy bueno porque evitan un accidente, entonces ya imaginen todas las personas, muchas vías que de pronto se pueden perder y aún no lo están esperando en la casa. Tiene que ir a subsanar la novedad que está presentando y nuevamente pasar a plataforma y se le hace la revisión para mirar las condiciones y si ya cambió o subsanó la novedad que tenía. Además de los controles mecánicos, desde el viernes pasado las autoridades realizan pruebas psicomotoras y de embraguez en los seis ejes viales del departamento, en los que se han impuesto 35 comparendos por embraguez a pesar del endurecimiento de las sanciones de la ley 1696. A pesar de las incidencias que hemos visto a nivel nacional y en el departamento de pronto, nos hace falta tomar un poco más de conciencia a los conductores. En total se han impuesto 204 comparendos en las carreteras de Antioquia desde el viernes pasado, la mayoría de ellos por infracciones como adelantar en doble línea, no tener al día la revisión técnico-mecánica y no usar cinturón de seguridad.